Bueno, mirad lo que tengo aquí, una tostadora de Ani Gartiburu, la embajadora de iGostar. Era misma, ¿no? Y la vamos a probar. Mirad cómo viene. Os voy a colocar la cámara. Bueno, aquí es que tengo haciéndose la comida. ¡No, no, no! Viene súper bien protegida. No tengo más nerviosa, ¿eh? Bueno, es esta. Aquí viene el manual de instrucciones. Súper fácil de usar. Aquí tenéis este de QR. Pues vamos, fácil de usar. Vale, la acabamos de encender, ¿vale? Aquí en la toma de luz y se pone en rojo, ¿vale? Se supone que cuando se apague la luz es cuando ya está totalmente caliente, ¿vale? Mira aquí. ¿Vale? Víctor es un ansia y va a meter el pan ya. Pero vamos, que hasta que esto no se apague no se debería de meter, ¿vale? Bueno, ahí va metiendo Víctor el pan. Y conforme se va tostando, pues se puede ir bajando un poquito la tostadora. Tiene un segurito aquí para cerrarlo. Aquí al lado tiene un seguro. Pero como no llega a cerrarse el ton, no lo vamos a poner de manera que se rompa, ¿vale? Música Os voy a dejar en la descripción toda la información, ¿vale? Para que podáis entrar a comprarla Es mediante link de Amazon Y os llega súper, súper rápido Y yo, pues estoy encantada ¿Qué dices? ¿Que estás descompensado, dices? Yo que sabía que te iba a sacar el culo ¿Qué dices? ¿Qué dices? You know just what you do You do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever occur to you My heart's more than a toe Please go easy on me, babe Send message after message Forward my calls Next day you hear me back Like nothing happened at all What about all the things You used to say to me This ain't the way You're supposed to be And you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way I've been running ¿No? Vale Falta la que Víctor a ver si me trae algunos palos Pa' yo ponerlos así en recto y ya está ¿Vale? Venga Y como no tengo pa' sacarlo Pues los hago con esto ¿Bien? ¿Eh? ¿Tú que estás inspeccionándome? Voy a estar aquí para ayudarme, ¿eh? Pero yo me voy a poner los guantes Que para mí es más fácil Mitelitos Este es lo que me costó seis pavos ¿Eh? Ya, pero este es lo que me cobró seis pavos Vale, ahora aquí hay que Bueno, es que este he quitado ¿Sabes cuál? Oye, he visto que para no gastar tanta arena La gente puede poner abajo cartón ¿Cartón por qué? Cartón, para gastar tanta arena Cartón y luego ramas No te entiendo Para no gastar tanta Tanta tierra Vale, pero la tierra A la plaza la mitad de alimento, ¿no? A la plaza la mitad de alimento Ya A ver Vale, hago primero una La alma esta Y aquí A cinco centímetros de grado Pero no hace falta más tierra aquí, ¿no? No, ahí la tiras bien Porque esto lo vamos a hacer grande y se lucha Vale, aquí que planto tres mismamente Uno Dos Y tres O menos A ver Como aquí vamos a dejar tres Por ejemplo, ¿no? Dejamos esta por no tocar Deja esta y esta que ya está más teniendo a la distancia Y coge que esta veo más grande Y esta es que aquí hay otra enana Esta la cojo, sí o sí ¿No? Esta chiquitita ¿Y esta planta aquí? Sí Ahí ¿Bien? ¿Bien? Sí Vale Otra Bueno, esta enana también la tengo que quitar Sí o sí Pues quito esta y esta Esa nana, esa nana no No Tiene Se tiene que quitar Bueno, aplantarla si quiere Si quiere Ay, creo que rompió Es que esta tiene una raíz que flipar Esta pone en medio ¿Qué? Esa pone en medio Sí, la voy a poner en medio Vale Ahí, más o menos La tira la más Ahí Y ahora cojo esta de esquina Y esta enana Esta la tiro La trasplante, hombre Vale Y esta aquí Ahora la revo ¿La ves bien? Sí Vale Ahora Ay, que he entregado la enana Vale Esta de la esquina La quiero trasplantar aquí Porque está muy esquina Y dejo esas dos ahí Aquí planto Estas dos Aquí Y la enana Por si acaso Saliera Vale Echamelo un poco para allá Para que grabe Así que ya se hacen No se avería Sí Sí Es diferente Noto que tiene como más Es que no se iu mismo Sí, una para planta Y otra para otros Es casi lo mismo No pasará nada Esta creo que es para flor Pero no pasará nada Bueno, mientras crezcan Bueno, llevo los dos, ¿sí? Sí La dejo aquí porque me va a necesitar más Espérate, ya lo estoy, cariño Vale, y aquí trasplantábamos Y la nana La nana, si quieres poner al área en medio Y esta la voy a poner aquí, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? No, está ahí, ¿eh? ¿Sabes que se bajó? Sí Vale Tómate las plantas No lo tires al suelo, que solo recojo yo ahora Ahora las regamos Ahí están, las dejo tal cual Sí Sí, ponlo encima del metano Y yo me he hecho esta botella con unos agujeritos aquí Los agujeritos los he hecho calentando la punta de una aguja Y se hacen enseguida Y ahora sale a chorro, mira Y para mí es más fácil regar Esto así Ahora les pongo un poquito de De sustrato también A esta tierra le cuesta un poco más de absorber el agua Y el sustrato, cariño Es que te has llevado tú la tierra y todo Vale, y ahora el sustrato Se pone por alrededor de la planta un chorrí Vale, este ya está terminado Y ya está Lo que voy a dejar, dos aquí Y como no me caben todas Pues dejaré una en el balcón O cariño, las dejo todas en el balcón Porque esto al final Las voy a dejar en el balcón Bueno, al final hemos puesto aquí los tomates chéreos Ahí van dos Aquí van dos Y aquí en el medio hay una enanita A ver si tira para adelante Y aquí hay tres más Una, dos Una, dos Y la otra ahí abajo Bueno, vamos a hacer espaguetis con carne pica y cebollita Tiene vino blanco Y luego le pondré A ver, un tomate frito A ver Este que me queda uno de Mercadona Y está bastante bien también Pues venga Voy a dejar que se consuma el vino Tuesto un poquito más la carne Un poquito de tomate Una cucharadita de azúcar Y listo Y listo un poquito más la carne